Nacer, vivir, los rostros anhelantes, los gestos ávidos de vida Lo veo en las calles, en el tiempo detenido, vivir, crecer, expuestos al amor Expuestos al llanto, a la nostalgia, a la risa y al dolor Dispuestos para cada instante que amamos la vida Vivir para amar, un soplo de brisa, la vida, cualquier forma de vida En la lucha desigual, en un mundo que naufragará, si no defendemos cualquier forma de vida natural Si no me inquieta un mundo asfaltado sin vida Sabré que andar sin ti, es un sencillo, baby Y a ratos alejarme de mí, hará más liviano el peso de mis alforjas Sabrás que despertar, es un sencillo, baby Tan solo es respirar y dejarse llevar En Lozana desmigrando, en un manzano la grandiosidad de Unicef Nacer, vivir, destello, extravío La vida, el tirón de la vida Lo veo en la gente, en el tiempo presente Celeste, cuerpo, amor de favor Expuestos al quebranto, a la perfidia, al goce y al perdón Dispuestos para cada instante de hambre, de vida Sabré que andar sin ti, es ir más lento para Y a ratos desprenderse que al fin Pureza del aire, colme el pecho y las ansias Sabré que despertar, a ese sencillo, baby Es lento, es arriba, a serenos, confines En papeleo de mariposas Hacia un fiordo en el cobalto azul del huracán Hacia un fiordo en el cobalto azul del huracán Hacia un fiordo en el cobalto azul del huracán Podemos durante la instante de hambre, en el cobalto azul del huracán Los 있죠 de mudo, siempre cubra lo miscindon Hacia un fiordo en el cobalto azul del huracán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.